Mira, me habéis preguntado sobre un volteo que hace aquí, es muy interesante, además ella lo hace muy muy bien Lo que utiliza es, bueno, hace un pan, que lo deja de reposar para no darle mucho trabajo Y después le mete la masa, madre, y mira, el volteo que está haciendo ahora Hace que vaya cogiendo burbujas por dentro, es una especie de trampa, pero es que si funciona y está bien, eh Va haciendo cierto volteo, ella explica que sin amasar, entonces esa burbuja queda dentro y queda grande No es de una forma natural, pero oye, si funciona, a mí no me parece mal Y después cuando forma el pan, si te fijas, echa harina por abajo, pero no por encima Aprovecha para meter unos frutos secos y después vuelve a unir de la misma manera, como la gente que le da vueltas y después lo cose Y así quedan las burbujas dentro Es una muy buena idea, para que queden unas burbujas grandes, es una trampita, pero que funciona bien Hay una cosa, es muy buena esta chica, eh, de todas formas también te lo digo Hay una cosa que dice que es que, dice, si lo deja reposar desaparece el gluten En el audio de su vídeo lo dice, ¿no? Podéis escucharlo No es verdad, es decir, el gluten no desaparece Si tienes problemas de gluten, eres intolerante, no puedes comer pan Por mucha masa madre que le metas y por mucho reposo que lo tengas Igual que el huevo frito, por muchas horas que esté ahí puesto, no va a perder la proteína Y la proteína no la pierde y el gluten no lo va a perder O sea, con eso hay que tener cuidado Pero vamos, aún así hace un pedazo pan que no veas, con una elaboración muy lenta Hay dos formas de hacerla, una, como hace ella, con una elaboración muy muy lenta Dejándolo varios días, y otra, como hace Guten Morgan y como hace todo el mundo Que es con una harina muy fuerte y muchísimo trabajo en la amasadora Que por eso esa gente mete hielo Ella, de luego, lo hace con el método del reposo Y le queda de maravilla A ver si me sale a mí también como a ella Que tengas un día súper fenomenal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!